Y a las 9 de la mañana de aquí, o sea, a las 2 a.m. tuyas, el equipo sale a entrenar en el centro de alto rendimiento de Barcelona que queda acá a 10 minutos. ¿Correcto? Y si preguntas cuál es mi recorrido mañana, es ese, justamente. Perú sale a las 9 de acá, 2 a.m. de Perú, para entrenarse. Mientras el Perú duerme, la selección se levanta, entrena y vuelve. Eso mañana. Ahora, esto lo hace la delegación que partió de Perú, más Tapia y Cartagena, porque el resto del equipo irá llegando en el desarrollo del día de mañana. ¿Quiénes son los primeros en llegar? Callens y el Oreja desde Estados Unidos. Después Galese, después lo demás, y en el cierre del día llega la Padula. Y con eso se completa la delegación. Árabes Unidos. Tenemos un futbolista que eres tú que conoce al rival, o al posible rival, ¿no? Bueno, es una liga que está creciendo. Yo la comparo mucho con la MLS, ¿no? Creo que es una liga que está llevando jugadores residentes, poco a poco están aumentando el cupo de extranjeros. La verdad que hay muchos jugadores rápidos en la selección misma. Creo que tienen un par, tres jugadores que son muy rápidos por banda y que te hacen daño. Tú, estás convocado siempre, pero pocas veces, o sea, has arrancado y algunas entras. ¿Qué te produce ese estar ahí al borde del campo queriendo entrar y no siempre pudiendo? Porque tienes ingresos increíbles, ¿no? En Quito, en Buenos Aires aquella vez, o sea, que jugaste muy bien. Sí, sí, la verdad es que por ahí, como tú dices, estoy viniendo convocado siempre, que bueno, es hermoso, pero por ahí no me está tocando jugar, pero lo tomo con mucha tranquilidad. La verdad que sé lo que los jugadores que están ahorita adelante, o sea, creo que están haciendo muy bien las cosas y uno quiere... Dice que estamos ahí con la palabra de Cartagena. Señor, por favor, no me pueden agarrar así en flaganti. Esa es la última vez, es lo único que les pido, somos un equipo. Vamos con Pedro. Estábamos comentando la nota con Cartagena. Tú sabes que Cartagena nunca ha sido titular con Gareca en ocho años, nunca. Nunca. Pero se le reconoce que por esos cachitos donde les he dado la oportunidad, ha respondido. Y es bien difícil, a veces, claro, siendo titular te da tiempo como para adecuarte a determinado partido, pero cuando entras no te puedes adecuar nada, o sea, no tienes un minuto. Y a ese nivel y con la tensión... Claro, entonces el nivel con el que ha entrado Cartagena siempre ha sido muy bueno, porque ha estado metido de principio a fin en el partido. Quiero ir con Pedro de vuelta para ser coherente con lo que acabamos de hablar, de que la pelota tiene que llegar, ¿no?, para sostenerlo y para no perderlo a esta hora de la madrugada en Barcelona. Pedro, según las palabras de Cartagena, ¿en qué nivel este Viratos Árabes? ¿Con qué selección, con qué nivel futbolístico se le puede comparar? Él comparaba la Liga con la MLS, pero la selección, ¿hay un comparativo posible? Claro, él me decía con más... A ver, el jugador no es tan corpulento, pero es ligero y físicamente muy rápido, eso me decía. Poca fuerza, 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 y más ligereza física, más rapidez, eso. Luego que si bien tenían buen pie, tenían tal vez no tanto concepto, o sea, yo te diría que algún nivel de inocencia para ciertas cosas. Bueno, eso, eso. Y otra cosa, Cartagena titular, no lo recuerdo. Ahora, contra Australia en Sochi, en el Mundial, tengo la duda si arrancó o no arrancó. Pero igual, o sea, es un jugador que estuvo... No arranca, ¿no? No, 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 nunca, nunca entró. Nunca fue titular. Bueno, Cartagena de repente no estuvo siempre presente en los campos. Pero el día que Perú ganó un partido de Mundial, en el último medio siglo, estuvo en la cancha. Estuvo. O sea, antes de Sochi contra Australia, el partido anterior que Perú ganó en el Mundial fue contra Irán en el Mundial de Argentina. Imagínate. O sea, el día que Perú volvió a ganar en un Mundial, estuvo Cartagena. Sin duda. Ahora, no sé si usted le genera la misma percepción. Cartagena es de esos tipos que debe sumar mucho en el grupo, ¿no? Sí, sí. Mucha alegría, es muy suelto, muy ligero. Siempre está con muy buena onda, ¿no? Porque está con muy buena onda, sí. Yo hablé con él también hace dos semanas y me decía un poco lo que habló con Pedro, que tiene que ver con esta característica del jugador de los Emiratos Árabes, que tiene mucha velocidad, pero que no necesariamente es rápido de cabeza. O sea, puede ser rápido desde lo físico, ¿no? O sea, desde la velocidad y desde ahí, pero tiene una lentitud para resolver situaciones, sobre todo en defensa. Eso es lo que me contaba, ¿no? Y ahí es donde tienen problemas. O sea, el nivel de organización defensivo, el nivel de concepto para el relevo y todo eso, me contaba que ahí es donde Arroa Barrena ha puesto énfasis porque es lo que le falta a ese equipo. Porque después, en ataque, sí. Si tiene espacio, puede llegar muy rápido. Por ejemplo, para tener una referencia a nivel asiático, estaba revisando hoy día la Liga de Campeones de Asia. Los campeones, ¿no? O sea, las estadísticas de los campeones. El que más veces ganó el torneo es el equipo de Carrillo. Sí. Cuatro veces. Sí. ¿No? Después están... Pero tiene ocho extranjeros, creo. Los coreanos también ganan muy seguido. Emiratos Árabes, a nivel de clubes, nunca ganó una Liga de Campeones de Asia. Hay unas referencias ahí que nos pueden ir dando luces. Pedro, lo mismo que con Tapia. Mensajes entre líneas, gestos, percepción, intuición. Y ya con eso te liberamos para que prepares la agenda del día. Y que también nos la vas a contar antes de irte para que la gente en el Perú sepa cómo es un día de cobertura de Pedro García con el cambio horario y todo lo que involucra en Barcelona. Oye, se han aburrido de mí que ya me quieren liberar. No me liberen. No me levanté. Ya sabía que iba a decir eso. ¿Estás seguro? Te dije... No, por favor. A mí se me iba a decir eso, te dije, Manuel. Hablemos de la Champions si quiere con Pedro también, ¿no? Un poco. Después no sea, te va a ganar la comisión de las ocho de la mañana. Ojo. No, no, no. Todo bien. No, está espectacular todo. Bueno, acá no se va a ver el amanecer porque estamos en ese momento. Horario catalán, horario español. Espérate. Son las 22 con 34 de Perú, ¿no? Bueno, acá son las 5 y 34. Ah, no, sí. En un toque se va a ver de repente. Si tienen paciencia y no me chotean, se va a ver este... Por qué es así, por qué se dice el señor, si lo queremos ni dar para que descanse. Pero te lo... ¿Cuál descanse, hermano? Ya estoy en medio... Ya me levanté y ya no tenía problema. Ahora, y Miguel lo sabe, así que no me digas que no. Pero te digo una cosa que me contó Garrajena, que no es algo profundo y digamos, este... Tan conceptual, pero es anecdótico y de repente vale la pena compartirlo. Me contaba Cartagena un asunto que tiene que ver con algo que excede al fútbol, pero que no deja de ser importante. Él, a ver, un amigo colombiano, un jugador colombiano llegó al equipo. Llegó. Entonces, este jugador colombiano no tenía idea cuál era la dinámica cultural del vestuario de Emiratos Ángeles Unidos, o sea, de su equipo. Y, como no sabía, se metió al vestuario después de una práctica, termina la práctica y ¿qué hace uno tras una pichanga o una práctica en nuestra cultura? Se saca la ropa, ¿no? Te sacas el polo, te sacas el short, te sacas las medias. Entonces, este compañero colombiano suyo, que recién había llegado, no tenía un contacto, o sea, no lo habían brifiado, no lo habían dicho cómo era. Entonces, se desnudó y cuando pasó eso, hubo un impacto cultural en el vestuario porque, ¿qué haces? No te puedes desnudar en un vestuario, así sea entre varones, en Emiratos Árabes Unidos. Y hubo un problema ahí porque se había sacado la ropa cuando no te puedes sacar la ropa. El jugador de fútbol en ese país tiene que caminar a su vestuario, o sea, a su ducha particular, y se saca la ropa en la puertita de la ducha a escondidas y se ducha en privado y luego sale en toalla. Y su desnudez no es pública, inclusive entre sus compañeros. Así que me contaba eso y me lo contó de una manera muy divertida que en cierto punto, vamos a poder compartirlo, pero claro, es algo que tiene que ver con la cultura del país que de repente Perú enfrenta. Claro, eso excede al fútbol, ¿no? Son costumbres. Claro, claro. Y nos contaba eso con mucha alegría a Cartagena. Buenísimo, buenísimo. Seguramente ya vamos a ir compartiendo más de Tapia, más de Cartagena, en las diferentes plataformas de Movistar. Te conozco, algo estás guardando para el ángulo. Sé que, lógicamente, hay un vínculo emocional con el ángulo capaz un poco más fuerte que con nosotros. No hay problema. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? No, 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 no. ¿Se entiende? Oye, Michael, por favor, por favor, me ofende. Yo, al ángulo es mañana, hoy estamos hoy día. Hoy, domingo de noche, para ustedes, aquí, amanecer del día lunes. Para mí, al ángulo, te la pongo así, tú estás domingo de noche. Para mí, al ángulo de lunes es la madrugada del martes. Claro. Yo no me puedo guardar nada para la madrugada del martes todavía, ¿no? Yo estoy mirando. Píntanos, píntanos. Tantas cosas pueden pasar de aquí al martes. Y más si tú estás involucrado, ¿no? Pedro García nos sale con cada experiencia en los viajes. Es muy divertido. Pedro, cuéntanos tu agenda y te despedimos. No te estoy choteando. Yo tengo un técnico acá, un director técnico, que me da indicaciones. Yo recibo unas indicaciones, algunas las filtro, las puedo maquillar, pero lamentablemente esta última ya no voy a poder. Entonces, te pido la agenda del día y te mandamos un abrazo grande. Te respondo a la vez que veo mi reloj, 22 con 38. Te entiendo porque el programa acaba, entiendo, en 22, ¿no? Aguanta. Si tú me dices que amanece en 5, yo me como el problema con el técnico. Sí, no, pero yo quiero preguntarte algo antes de que... Dame una, dame una. Vamos a la parte gastronómica. El chuletón de la hora de almuerzo. El chuletón de la hora de almuerzo. ¿Qué mandaste? Se despertó a Arteba. Se está descansando un ratito. Ya se despertó, ya. Danos detalles, danos detalles. El mejor chuletón que he comido en mi vida. Así lo describió. Diego Rebagliati, por favor, te voy a pedir que contextualices, que hagas la misma pregunta tan profunda que acabas de realizar hace un rato, tan pertinente, tan trascendente para el futuro de la selección peruana en su estadía por Barcelona. Vamos a amenizar un poco la conversación, ¿no? Yo sé que después de todo es un programa bastante más serio que Al Ángulo, pero ya que estamos con Pedro, que es parte del programa... Ahora yo estaba comentando el Melgarú, de hecho tenía un poco de hambre porque había tomado ese vino temprano, no había almorzado, y de repente una foto en el chat de un pedazo de cerdo importantísimo que el señor Pedro García dijo que era el mejor chuletón que había comido en su vida. Quiero detalles, quiero detalles. Escúchame, aguanta, te juro que estoy... Diego, escúchame, estoy sorprendido de que tengas... O sea, ¿quién mandó la foto, no? No entiendo, esa información es una cosa privilegiada, ¿no? ¿Cómo puedes saber eso? Si lo pusiste en el chat. Oye, tú lo mandaste, oye. Lo mandaste tú mismo. Ah, no, 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 aguanta, aguanta. Está bien, lo mandé yo pero dentro de un chat de... Privado. ¿Cómo decirlo? Privado. De la pichanga, de relajo. No era de... Es privado, eso es la baila. Ah, no. Lo mandé porque había un amigo en común, mandó... Ahí está, eso es. Les puedo pedir que... Miren eso, perdón, pero... Pedro en la pantalla y la foto en la otra, en otro, para... Eso es una cosa... Mientras describe. Tenemos que ver a Pedro y al plato. Eso es lo rico. Eso es una cosa... Ahí está, ahora sí. Eso, mira, lo que está a la izquierda, sí, lo que está a la izquierda es, comienzo por lo menos fuerte, lo amarillito, así, es una papa al horno con aceite de oliva y tal. Lo que está más oscurito son unas verduras gratinadas al horno y la pierna de chancho, la pata de chancho que está ahí, evidentemente es una pata de chancho hecha a fuego lento en un horno de barro. Una cosa, o sea, no es ninguna maravilla, digamos, gastronómica en el sentido de preparación, sino que la cocción es lenta y segura, lenta y segura. Y la cáscara de la pata, claro, la cáscara de la pata, no se imaginan ustedes, es un poema, es un poema de Borges, o sea, es lento, crujiente, es una cosa, pero que te vuelves loco de la sabiduría de quien se le ocurrió esta fórmula gastronómica, porque el calor del horno hace que esa galleta, la piel del chancho es una galleta. Yo les dije que valía la pena. Impresionante, ¿eh? Escúchame. Estuve, estuve, ¿cómo será bueno que con Diego Amanso, o sea, ese plato que ven ahí es todo lo que he comido el día de hoy con Diego Amanso? O sea, Diego Amanso y yo pidió lo mismo. ¿Un tema viático? Compartiéndolo. No, 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 y no es tan caro, en realidad, sino que es un tema de tiempo, hermano, un tema de tiempo. Claro. Por ejemplo, y no está mal contarlo, porque yo, si me preguntas cómo va el viaje, te diré, a ver, conversar con Tapia fue bacán, muy bacán, esperarlo, conversar, se lo agradezco, la verdad, lo abrazo a la distancia, este, fue lindo compartir una charla, pero para hablar con Tapia hubo que no almorzar, son las penurias de un periodista que se va de viaje con el horario cambiado, o sea, Tapia se fue, o sea, la entrevista era una hora que, o una hora que, con la que había conflicto con la hora de almorzar, entonces era, o hacemos Tapia o almorzamos. Bueno, hacemos Tapia. Es la verdad, ¿no? Claro, luego llegó Renato, que venía de almorzar, por cierto, y aquí con José, con Guille, de Tebetel, estuvimos atentos, sobre todo de ellos, más que yo, a la llegada de Tapia. Cuando llegó Tapia hubo la entrevista, pero todo eso estaba conflictuado con la hora de almorzar, no almorzamos, terminó lo de Tapia, pasaron un par de horas porque la cafetería cerró y, este, llegó Perú, o sea, se extendió la hora de inanición y luego de eso almorzamos. En definitiva, pasando en limpio, llegó ese chancho y fue, ¿sabes qué? Fue una cosa poética, a ver, ese cochinillo, acá le llaman, claro, acá le llaman, no chancho, cochinillo le llaman, ¿no? Cochinillo, ese cochinillo, ¿sabes qué? Le hice el amor al cochinillo. Oye, impresionante, ¿ah? Ni de la nota con Tapia, ni de la nota con Cartagena, ni de la noticia de Carrillo jugando, ha hablado con tanta pasión. Por ahí tendríamos que arrancar la siguiente vez. Tienes que valorar mi olfato periodístico. Lo tuyo ha sido genial, Diego. Gracias, Diego. Hemos tenido, me encantaría por esto, se ven el tiempo y empezar la nota así. No, pero ha estado muy bueno todo. Pedrito, itinerario tuyo y de Perú y, mira, me gustaría ver el amanecer, pero ya toca despedirte ahora sí, porque ya no depende de ti ahora sí, ahora depende de nosotros y tenemos que hacer pausas e ir cerrando. Ya, te digo, voy de atrás para adelante. Primero, si la cámara me ayuda, y acá está José, José, te saluda a la distancia, Michael, porque nos hemos vuelto a ver después de años, porque sí, sí, por supuesto, nos ha acompañado en tantos torneos. Mira, allá, hacia ese lugar, uno va a percibir a la distancia que ya no es negro el horizonte, es medio azuladito, como tu camisa, y se percibe que ya va a comenzar a amanecer. Eso no es la noche, eso es el amanecer. Y dentro de cinco minutos, eso se va a convertir en el día. Y eso va a ser un milagro, ya en este caso no gastronómico, sino de aquí de Barcelona, de esta hora. Así que bueno, eso lo muestro porque me parece importante. Ahora, después de eso, y me parece importante porque hay un cambio de horario que no afecta a mí, a quién le importa, sino a la selección de Perú. Muchos jugadores han hecho este viaje de Perú hacia Barcelona de noche. El equipo partió 10 p.m., de manera que todo el trayecto Perú-España ha sido de noche, en un avión cómodo, para dormir, que está muy bien. Así que han podido hacer la noche normal, han podido dormir normal. Y a las 9 de la mañana de aquí, o sea, a las 2 a.m. tuyas, el equipo sale a entrenar en el centro de alto rendimiento de Barcelona que queda acá a 10 minutos. ¿Correcto? Y si preguntas cuál es mi recorrido mañana, es ese, justamente. Perú sale a las 9 de acá, 2 a.m. de Perú, para entrenarse mientras el Perú duerme, la selección se levanta, entrena y vuelve. Eso mañana. Ahora, esto lo hace la delegación que partió de Perú, más Tapia y Cartagena, porque el resto del equipo irá llegando en el desarrollo del día de mañana. ¿Quiénes son los primeros en llegar? Callens y el Oreja desde Estados Unidos. Después Galese. Después lo demás, y en el cierre del día llega la Padula. Y con eso se completa la delegación. Excelente. Excelente, Pedrito. Muchas gracias por la información, por las descripciones, por las notas, por toda la chamba. De verdad que, te estoy bien con esto, yo sé que tenemos que hacer la pausa, pero ¿no vamos a quedar tan cerquita de ver un amanecer en una ciudad tan bonita como Barcelona? De verdad nos vamos a quedar con las ganas de... Eso mismo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tenemos dos... Michael, haz lo que tengas que hacer, cumple con tus cortes, di lo que tengas que decir, haz tu poesía, haz tu sinónimo de... O sea, haz lo que tengas que hacer, pero dame pase al final para que veas el día acá. Gracias, 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 Pedro. Gracias, muy bien, ya está ya, yo lo arreglé con Pedro. ¿Está bien? Hacen lo que quieren ustedes. Hacen lo que quieren, ¿no? No, 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 pero estamos aquí. Tú sabes que hoy día jugué Miratos con Gambia. Ya, yo la con... Oye, también estaba descansando, se acaba de despertar. Es por turnos la cosa. No, estaba revisando, pero mira... Para que... No, pero... Hoy día Miratos Árabes empató uno a uno con Gambia. Gambia quedó fuera de la posibilidad de clasificar a este Mundial en septiembre del 2019. ¿Cómo es eso? O sea... Hermano, si no le ganamos a Miratos Árabes, si ya ha de clasificar, imagínate. Trató uno a uno con Gambia. Pero tú sabes que... No sé qué percepción tiene usted, pero yo creo que Australia es bastante favorito. Sí, claro. Pero puede pasarlo... ¿Sabes qué pasa? Que la victoria de Miratos Árabes contra Corea del Sur en el último partido es engañosa. Sí, pero creo que lo tengo que dar 5 a 0. Por eso te digo que es engañosa. Por eso te digo que es engañosa. ¿Cómo es empatar con Gambia en tu partido amistoso antes del rechazo? La prioridad ha pasado a ser, ya no la información, sino el amanecer en Barcelona. Entonces, para eso tenemos que hacer pauta. Estoy haciendo tiempo. Sí, un par de detalles de información. Tres gatitos de jugadores peruanos en el exterior. Gol de Paolo Hurtado. En el último minuto del partido de la Unión Española, golazo de tiro libre. Una gran noticia. Mucho gusto por Paolo. Lo ha pasado mal. Le ha costado mucho volver. Gol de Ruidías. Perdió 1-0 su equipo. De hecho, gol Ruidías. Quinto partido que hace gol consecutivo. Y campeón en México, Anderson Santamaría, con el Atlas bicampeón. No campeonaba hace una vida el Atlas y ahora salió bicampeón con Anderson Santamaría. Y campeón, ¿no? Si no fuese por lo indiscutido que puede ser Gareca y con tantas buenas decisiones y buenos resultados, esto sería un tema central de debate, ¿no? Que un bicampeón en México no esté en la selección. ¿Cuál? Ninguno de los tres está bueno. Paolo se entiende. Lo de Ruidías fue un poquito más polémico, ¿no? Pero interesante. Tiene, Pedro, el último minuto y medio de después de todo... Es absolutamente tuyo. Gracias. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Se desinfló. Es que... ¿Sabes lo que pasa? No tengo... Sí. Mientras comentaban todo lo de la Champions, yo me iba desinflando. Psss. Psss. ¿Sabes qué pasa? Que está bien. O sea, el que gana es justo ganador y se acabó. No hay más argumentos. Ahora, a pie de página o vuelta de página, ojalá que Galece nunca ataje. O sea, ojalá que Perú nunca necesite que Galece ataje como Cortuá. Porque querrá decir que a Perú lo pasaron por encima. Pedro, di que estás conmigo. No sé si me entiendo. O sea, si se deja de entender. O sea, está bien. Quiero que Galece haga una carrera espectacular. Quiero que se vaya a atajar a Europa y tiene capacidad para hacerlo. Lo que quiero decir puntualmente es ojalá que con la selección Galece nunca ataje ese nivel. Quiere decir que Perú lo pasarían por encima. Y mañana, ¿sabes qué? Ancelotti, con todo lo que me gusta, porque me parece un tecnicazo en materia de hacer cambios, nadie le gana en hacer cambios. Y lo más importante de un técnico casi que es replantear y hacer cambios. Yo creo que Ancelotti tiene mañana que, después de que se prega su puro, ese que le gusta fumar, tiene que decirle a su asistente, asistente, oye, transfiérele la mitad de mi sueldo a Courtois. Porque sin Courtois no ganamos un partido de la Champions y resulta que le ganó al Chelsea, al City, al PSG. Y la final. O sea, Ancelotti, fuera de vainas, ¿ah? Tiene que decirle a su ayudante de finanzas, oye, pásale a Courtois, pregúntale su número de cuenta, transfiere la mitad del mío. Porque la verdad es que sin él no hacíamos nada. Tenemos que cerrar el programa. Además, no, Pedro es coherente. Está en Barcelona, no podía alabar un triunfo de Real Madrid de ninguna manera. Está siendo muy coherente con lo que dicta hoy. Yo estoy, yo, te entiendo, Pedro. Pero aquí estoy con dos hinchas del Real Madrid, que no se les puede discutir nada. Un abrazo grande. Y nos vemos para ti martes, para nosotros lunes, en el ángulo. Listo, Michael. Un gusto de verlos, de verdad. Me han justificado la levantada. Me han alegrado mucho verlos. Y sobre todo, me ha alegrado también transmitirles este avanecer catalán, que vale la pena y está bien. Aquí nadie está contento, ¿ah? Ganó el Madrid y eso es una mala noticia para Barcelona. Sin duda. Dale, que sea un buen día de chamba, Pedro. Abrazo. Abrazo para ti y para todo el equipo. Chévere. Ok. Abrazo igual.